Estamos conectados con yo, diría ya, un amigo de la casa, que es Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Vos sabés que, creo que te lo había comentado vos, yo me declaro incompetente a veces para tratar de entender un poco esta Argentina y por eso acudimos a gente que, como vos, sabe de política y sabe también lo difícil que es la política argentina para comprender. En principio, bueno, lo primero que te quería consultar es cómo estás viviendo vos o de qué manera vivís esta cuestión que, bueno, yo lo decía hoy al principio del programa, tiene que ver con la famosa grieta argentina, ¿no? Que no concluye, que en algún punto es parte de nuestra historia y que tan difícil de superar parece. Villaruel prometió nuevamente reabrir todas las causas por las víctimas de montoneros, ¿no? Yo soy cuidadoso de esto porque hay gente muerta y desaparecida del medio, ¿no? Cuando vos claramente planteás que un familiar tuyo fue muerto por montoneros, es tremendo. Y del otro lado ocurre lo mismo, digo, ha sido algo muy, muy difícil y ha generado una grieta que todavía hoy sigue y no sé cómo va a terminar. Yo no sé si esto le hace un favor a la actualidad argentina. ¿Vos cómo analizás esto? Mirá, viste que son desenterrar problemas o reabrir heridas no resueltas siempre es complicado porque además te quita la mirada del presente y el futuro, ¿no? Exactamente. Eso es así en el mundo. Pero, digamos, no está en discusión. Ahora, vamos a ver qué dice la justicia con la jurisprudencia que hay hasta el momento respecto de cuánto de eso efectivamente corresponde investigar sancionar, ¿no? Porque nos vamos a meter en un berenjenal descomunal. Sí, absolutamente. Porque, viste que hay un artículo de la Constitución del 53 que se mantuvo siempre, que dice que, y que fue un argumento de montoneros, que no es que es para justificar, digo, pero simplemente para poner sobre la mesa la complejidad de la cuestión, que dice que cualquier argentino puede armarse en defensa de esta Constitución Nacional. Y como muchos de los hechos fueron realizados bajo gobiernos autocráticos, bajo dictadura, entonces es una discusión, ¿sí? Un atentado, sea con quien sea, una muerte, lo que sea, un robo, tiene, digamos, vamos a decir así, la excusa de la ausencia democrática. Vamos a meternos en una historia muy, muy complicada, que vamos a poner simplemente dos ejemplos muy cercanos para la Argentina, de transiciones democráticas que se hicieron cerrando el capítulo prácticamente sin decir nada. Uno es Chile, ¿no? Porque obviamente estaba el que estaba, digamos, el que otorga finalmente, decide correrse... Quiere cerrar a Spinochet, ¿no? Exactamente. Y el otro caso es el caso del Pacto de la Moncloa, ¿no? Exactamente. En los años 36 años esto queda bajo tierra, bueno, claro, herida mal cerrada todavía se sigue discutiendo. Sí, sí, sí. En España sigue siendo una enorme grieta que cada tanto asoma, ¿eh? Totalmente así, totalmente así. Y bueno, la verdad es que nosotros no necesitamos grietas antiguas, necesitamos que en todo caso funcione la justicia y resuelva. ¿El cual? No necesitamos de ese... En todo caso, digamos, habrá que discutir de vuelta en el Congreso. Para la sociedad es un capítulo cerrado. Cuando fue el último 24 de marzo y el gobierno alentó, difundió un video relativo, digamos, al tema del terrorismo no de Estado, nosotros en los estudios lo que vimos es que la gente dijo, mirá, esto ya está juzgado, los militares, los genocidas, etcétera, etcétera, tienen que estar presos y se acabó la discusión. Sí, sí, sí. Yo quiero ser absolutamente respetuoso y no me quiero animar a decir que son grietas que no tienen sentido porque, insisto, hay víctimas de ambos lados. Pero la verdad que, como vos decís, me parece que las grietas que atrasan nos corren del presente, ¿no? Nos corren de las cosas, digo. Nos hacen acordar a un amor en algún sentido. Digo, nos corren, nos corren de donde tenemos que estar. Pasa que quiero ser cuidadoso con esto porque tranquilamente algún hijo o nieto de alguna víctima me podrá decir, bueno, para vos, para mí es presente porque mi viejo no está o mi abuelo no está. Sí, absolutamente. Y en ese punto uno trata de ser respetuoso. Pero sí me parece que estas actitudes de un lado y del otro me parece que generan unas rispideces que no le hacen demasiado bien a la rispideces. Sí, y te diría, muestran, para los que estén involucrados en esa discusión, también los muestran fuera de foco de las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Ah, claro, claro. Obviamente no es un tema prioritario ni nada por el estilo. Lamentablemente, en todo caso, porque obviamente el tema económico es lo que manda. Exactamente, exactamente. Y en medio del tema económico, querido Carlos, este equilibrio fiscal innegociable para el gobierno, que plantea inclusive el hecho de que un jubilado de alguna manera puede hacer tambalear o desestabilizar un programa económico, nos pone también ante una situación en la que el gobierno tal vez, digo, tiene ciertos fanatismos, hablando de fanatismos respecto de justamente un equilibrio fiscal más allá de todo lo que genere ese equilibrio fiscal, digo. ¿Cómo estás analizando esta cuestión donde la mirada tremendamente economicista del gobierno tal vez sigue dejando heridas para muchos complejas, ¿no? Y sigue dejando gente al costado del camino, ¿no? ¿Vos cómo analizás eso? Sí. A ver, el costo social es importante y la mayoría de la sociedad lo dice en los estudios, ¿no? De manera que no estamos hablando, no estamos aludiendo, digamos, a opiniones personales y individuales, sino, digamos, reflejando lo que efectivamente la sociedad recibe, para un gobierno que está totalmente, o por lo menos el presidente, ¿no? Está totalmente enfocado en el relato del equilibrio fiscal, ¿no? Y que no tiene un discurso productivista, ¿no? Eso ahí es una cuestión conceptual. El presidente piensa que hay que hacer el gran ordenamiento macroeconómico y el resto vendrá por añadidura. Bueno, digamos, hay que ver las distintas experiencias a nivel mundial, indican que con eso no basta. Y sí, me parece que de la mano del costo social, digamos, el gobierno lo que contrapone es el famoso argumento de esta vez el esfuerzo tiene sentido. Ahora, claro, digamos, las jubilaciones, según el gobierno, solo podrían mejorar en la medida en que mejore la recaudación. Y esto, digamos, sabemos que va para largo, porque la recuperación de la economía tarda mucho. Para mi gusto, digamos, está como muy segmentada. Y los principales, los tres principales rubros de actividad en la Argentina, que son, que generan empleo, ¿no? Más empleo en la industria, los servicios, la construcción, están claramente sin recuperación. Y eso, digamos, tarde o temprano termina generando algún desgaste. Algún desgaste ha comenzado, a ver, sí, más levemente, pero me parece que no vamos a quizá, o digamos, vamos a ver probablemente, creo yo, una cierta tolerancia al costo social hasta fin de año, ¿no? Un poco cuando la gente puede empezar a sacar un balance un poco más consolidado. Carlos, está claro que de alguna manera, por llamarlo rápidamente, el fracaso colectivo de la política de los últimos décadas, años, de lo que vos quieras, ha generado, sin duda, la llegada de mi ley a la Argentina, ¿no? Yo a veces ante esto me hago la pregunta de cuál será la respuesta justamente de la política ante esto. Yo hoy miraba como Jorge Macri cuestionó al gobierno por la quita de los subsidios, y escuchaba en alguna otra radio, colega, que decía, bueno, el peronista Macri, ¿no? Y me causaba gracia, y digo, ¿cuál será la respuesta de la política al triunfo este, en principio, por ahora, de la no política, y en el medio, claramente, todo esto que estamos hablando, ¿no? Una sociedad que está complicada, pero al mismo tiempo apoyando, no ve a nadie del otro lado, claramente, del cual poder agarrarse para entender o para plantear una nueva dirección, o algunos cambios, o algunos asteriscos. Digo, seguimos, en ese sentido, respondiendo o siendo consecuencia de esta mala política que nos ha dejado huérfanos de dirigentes que puedan anteponer algún asterisco a este gobierno, ¿no? Sí. Un solo comentario, digamos, sobre lo de Jorge Macri, ¿no? Que esto es, al tema subsidios se le suma que sigue sin llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para la no participación de fondos. Exacto, es importante. Con lo cual, si no me das la plata que me corresponde y encima me desfinancias, sí, 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 sí. voy a estar complicado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Un referente político, digamos que cercano ideológicamente al gobierno. Eso por un lado, con lo cual, digo, hay unas cuentas por saldar. Yo lo que creo es que él, tal cual os lo describís bien, el fenómeno Meleí es un ajuste de cuentas de la sociedad a la política, ¿no? En cuanto a resultados y en cuanto a metodología, en cuanto a estilos, ¿no? Al mismo tiempo que, como el que gana es el inesperado, en un punto. Sí. Entonces, los dos grandes espacios políticos opositores van a estar en crisis, creo yo, por lo menos de acá a fin de año, hasta que veamos qué pasa con las elecciones del año que viene. Porque si vos me decís, no sé, Macri va de candidato a senador y es una elección excepcional, obviamente se lo va a merecer. Claro. Ahora se hace una elección modesta, etcétera, digamos, eso va a entrar en duda. Lo mismo, seguramente va a haber perdedores y ganadores dentro del peronismo-kishnerismo y eso te va a mostrar, digamos, si existe alguna posibilidad, vos, 2025, de que exista algún liderazgo alternativo al de Cristina. Entonces, digo, son procesos muy complejos porque al no haber líder alternativo, los líderes preexistentes siguen siendo las figuras políticas más importantes. Sabemos que sabemos que tienen alto nivel de desgaste en la opinión pública y que hoy en una elección presidencial serían poco competitivos. Sí, sí. Así que hasta que no se anime algo de lo que no es estas dos figuras dentro de cada espacio, a mí me parece muy raro, creo que vamos a repetir todo el tiempo de acá hasta la elección del año que viene, no hay liderazgo opositor competitivo o interesante. Exactamente, las elecciones seguramente nos darán algún liderazgo o no, pero digo, hasta ese momento coincido con vos en que en una de esas seguiremos buscando o mirando para un lado sin encontrar demasiados apellidos, eso es así. Querido Carlos, para mí es un enorme placer y te agradezco muchísimo el ratito este para tratar de entender esta política tan compleja y el día a día tan duro y tan difícil a veces inclusive hasta de analizar. Por eso tu ayuda es claramente lo que nos permite seguir tratando de entender esta situación y te agradecemos mucho por esto, viejo. No, por favor, te mando un abrazo grande. Otro para vos. Era el querido Carlos Fara, con su claridad política y conceptual respecto de lo que ocurre día a día en la política tan compleja de esta Argentina que es, les aseguro, muy distinta a cualquier país del mundo. En esto sí somos únicos. Nuestra política y nuestra manera de entender la política es difícil de entender porque está hecha justamente por un país contrahecho como el argentino. Somos difíciles.